Hola amigos, los saluda el Dr. Percy Nevado, cirujano plástico. Si usted piensa en realizarse una cirugía estética, no se pierda el siguiente video que le vamos a dar una serie de recomendaciones para que usted tome la mejor decisión. Dentro de las recomendaciones que nosotros le damos a los pacientes para que puedan tomar una mejor decisión y que su cirugía tenga un éxito, vamos a ver las siguientes. Primero, infórmate. Infórmate del profesional que te va a tratar. Si este profesional es cirujano plástico o no. No, generalmente las cirugías estéticas son realizadas por médicos especialistas cirujanos plásticos y nosotros, todos los cirujanos plásticos, estamos inscritos en el colegio médico con un número de registro y cuando ingresamos nuestro apellido o nuestro nombre salimos como especialistas en cirugía plástica. No se deben realizar cirugías plásticas en las cuales los profesionales no son de la especialidad o son médicos estéticos. Los médicos estéticos no están capacitados para realizar cirugías plásticas. Otra recomendación que nosotros le hacemos es el precio, el costo. Los costos de la cirugía plástica tienen costos fijos y costos variables y generalmente no son muy baratos, pero tampoco son muy caros. Si tú tienes un costo de una cirugía que es demasiado inferior al precio del mercado o en varios cirujanos que has consultado, tú duda mucho, porque para ahorrar estos costos vas a tener que prescindir de una sala de operaciones, vas a tener que prescindir de un anestesiólogo o del personal capacitado para abaratar costos y esto no es bueno. Debes preguntarle a tu cirujano dónde, en qué lugar te va a apurar, si esta clínica tiene los equipos necesarios. En sala de operaciones nosotros necesitamos varios equipos, los más básicos como es oxígeno, coche de resucitación, máquina de anestesia y todos los equipos para un posible evento adverso. Hace algún tiempo hemos escuchado y hemos visto por noticias que una persona se realizó una lipoaspiración o liposucción en un centro de cosmiatría. No era una sala de operaciones y no estaba con el personal capacitado para realizar esta cirugía y menos en un lugar inadecuado. Por eso es importante saber con quién te estás operando y saber dónde te están operando. Este lugar tiene que ser un lugar equipado con todos los implementos como hemos mencionado. Otro punto es preguntar, tú debes preguntar al cirujano cuáles son las posibles complicaciones para tener información y estas complicaciones cómo se pueden prevenir. En cirugía plástica, como en todos los procedimientos, nosotros podemos tener estas complicaciones, pero los cirujanos plásticos lo que hacemos son acciones para que estas complicaciones sean lo menor posible o no se presenten. Así como los médicos tenemos la responsabilidad, el paciente también tiene la responsabilidad de preguntar y saber cuáles son los cuidados, porque gran parte de la evolución de la cirugía también va a estar a cargo del paciente. El paciente tiene que preguntar cuáles son los cuidados que se van a realizar, qué cosas puede realizar, por ejemplo ejercicios, reposo, estar saliendo a la calle, exponerse al sol, la alimentación, cómo debe ser la alimentación después de una cirugía. Cada cirugía plástica tiene sus recomendaciones específicas. Es diferente cuando alguien se opera de una rinoplastía, el tiempo de reposo, a cuando alguien se opera de una lipoescultura o una liposucción. Otro de los puntos es saber qué personal es el que va a intervenir en una cirugía. Generalmente es el anestesiólogo, el cirujano principal, la enfermera ayudante o la enfermera circulante. Pero hay cirugías en las cuales nosotros necesitamos realizarla con otro médico cirujano plástico, otra enfermera, ¿para qué? Para cortar el tiempo de cirugía, para que esta cirugía no se haga tan larga. Nosotros sabemos que cuando una cirugía dura más de lo debido puede haber más complicaciones y generalmente con un personal adecuado podemos aportar el tiempo de la cirugía. Bueno amigos, estas recomendaciones que usted debe saber y debe informarse antes de realizar una cirugía plástica son muy importantes. Pueden compartirlas y poder conversar con algún familiar, amigo que desee o les esté hablando que se va a realizar una cirugía plástica para tomar la mejor decisión y que esta cirugía tenga un resultado satisfactorio o seguro.